Bienvenido, bienvenida a El Triunfo del Loco, yo soy Noelia Peñalosa y te voy a estar exponiendo este triunfo desde el enfoque conectivo. Como nosotros a través del tarot conectivo y conectando con los diferentes arcanos podemos llegar a aprovechar y sacar todo el potencial para lograr ese triunfo. Bueno, que generalmente nosotros como tarotistas siempre nos imaginamos que el triunfo equivale a llegar al mundo. Pero yo te voy a presentar otro tipo de triunfo y después te voy a explicar posteriormente cómo el tarot conectivo hace posible ese triunfo. Esto nos lleva a la siguiente plantilla. Te presento al triunfo del loco. Y claro, estarás observando estas tres cartas y te estarás preguntando cómo es posible que estemos hablando del triunfo del loco. Cómo es posible que estemos hablando del triunfo del loco y que el mundo justamente se encuentre a mitad de camino cuando debería estar al final. Y como bien dice aquí abajo, el tarot y el camino hacia la conexión son muy importantes y es por eso que te voy a explicar el por qué este mundo se encuentra a mitad de camino. Vamos a pensar que nosotros como tarotistas en nuestros inicios siempre vamos siguiendo un patrón o una secuencia. Siempre estamos constantemente estudiando estos 22 arcanos, iniciando desde el loco, siguiendo por el mago, sacerdotisa, emperatriz, emperador, hierofante, etcétera, etcétera, hasta llegar al mundo. Y ese es un sistema muy válido para que nosotros empecemos a encontrarnos con cada uno de los arcanos. Y aquí la razón por la cual te quiero hablar de estos estadios detenidamente. Estos estadios que nosotros respetamos nos dan una fuerte influencia y referencia para caminar junto con cada uno de ellos y formar una conexión que nos permita abrir la cabeza, abrir la mente a millones y millones de interpretaciones o de posibles interpretaciones en lo que es la lectura de las cartas. Cuando nosotros nos vamos formando en este trayecto, vamos entendiendo cómo cada arcano nos va irradiando una energía diferente. Y si bien nosotros cual loco iniciamos sin saber mucho, después es tanta la información, realmente tanta, que llegamos a perder la dirección hacia donde nos dirigimos. Un ejercicio muy fructífero, muy efectivo que yo he logrado llevar a cabo durante todo este tiempo, hace ocho años que estudio el tarot, hace cuatro que ejerzo la profesión. Y lo que sí me ha servido mucho para comprender la energía de cada arcano es personificarlos yo misma. Este ejercicio puedes hacerlo obviamente todos los días que puedas, todas las veces que puedas hacerlo viene muy bien. Elegir uno de los arcanos mayores al azar y ese día por un par de minutos al día tratar de personificar o actuar de la misma manera que lo harían ellos. Digamos que tratamos de meternos en sus vestiduras para poder encarnar cómo es que pensaría por ejemplo la sacerdotisa, cómo hablaría nuestra querida emperatriz. Esas son partes muy importantes que nos ayudan a conectar directamente mucho más con los arcanos y a hacerlos cada día más propios a nuestra vida. Y aunque ellos nos vienen persiguiendo desde que somos e iniciamos este camino, tenemos que poder hacer los carnes en nosotros para poder tomar y absorber la energía que irradian estos arcanos. Es por eso que es tan importante recorrer cada uno de los estadios, pero tratar de hacerlo con este enfoque, tratar de conectar como si estos arcanos estarían realmente en carne propia, hablándonos, tratándonos de enseñarnos algo quizás. Si te haces un consejo y sacas uno de estos arcanos mayores a la mañana, trata de hablarte a ti mismo como lo haría ese arcano. Esto funciona mucho para aquellas personas o inclusive en mis inicios también me ha servido para poder sentirlos más amigables inclusive. Porque quizás los arcanos a veces nos llegan a intimidar pues tienen tanta simbología y significados diferentes y importantes porque no solo son significados que tienen un sentido y una historia, sino que también son importantes. Porque si pensamos en la sacerdotisa, que muchos de los tarotistas estoy segura que nos identificamos con la sacerdotisa, por la intuición, por la conexión con la sabiduría, con obviamente por nuestra profesión que es la lectura de cartas, que nos conecta directamente con el misterio, lo desconocido, lo que se sabe y lo que no se sabe. Entonces, quisiéramos nosotros poder conectar con esta sacerdotisa desde ese punto de vista, desde lo que nos inspira directamente en nosotros. Entonces, no importa de qué manera hagas este ejercicio, pero siempre que puedas hacerlo, hazlo. Y trata de personificar a los arcanos y de pasar por esos estadios y que no pases simplemente solo por el estudio, sino que también los vayamos incluyendo en nuestro día a día para poder sentir de qué manera conectarían ellos con nosotros. Esto nos lleva directamente a una pregunta muy fuerte, que es cómo nos direccionamos, cómo sabemos que estamos yendo en la dirección correcta. Porque una vez que nosotros conocemos todos los significados, empezamos a conectar, vamos a hacer de cuenta que ya conectamos con cada uno de ellos y ya sabemos los arcanos que tenemos potenciados en nuestra persona, que hemos quizás llegado a encarnar un poquito más. No vamos a poder encarnar todos los 22 arcanos. Siempre 4, 5, 6, no importa el número, pero no van a ser nunca todos. Siempre vamos a tener aquellos arcanos con los cuales nosotros conectemos un poco más. En este caso, como puedes ver, el triunfo del loco, yo el arcano con el que más tomé contacto desde que inició mi recorrido fue con el loco. De esa misma forma tú tendrás el arcano, los 2, 3, 4, 5 arcanos inclusive, que resuenen más en tu día a día, que te hayan marcado inclusive en tu propia vida. Porque nuestros arcanos no solo nos acompañan en el aprendizaje del tarot, nos vienen acompañando desde que somos chicos. Porque el significado que residen ellos es tan potente que desde que nosotros somos chicos podemos entender cómo desde la concepción de la vida nos habla también de ese loco, de ese nacimiento, de ese querer descubrir el mundo, de salir del periodo gestal, cuál loco a descubrir el mundo. Eso también es la representación de uno de los arcanos de nuestra vida. Entonces, tú tendrás tu arcano preferido con el que más conectes y generalmente uno tiende a seguir esas secuencias. Cuando nosotros tratamos de seguir esas secuencias sin darnos cuenta, obviamente, en el recorrido, vamos tomando estos 5 arcanos y nos acostumbramos siempre a irradiar esa energía. Sea porque conectemos mejor, sea porque nos ha marcado al nivel personal, pero siempre tendemos a hacer ese triángulo. Por ejemplo, te presento aquí en este gráfico que te voy a estar mostrando, que vamos a estar explicando ahora. Nos vamos a estar centrando sobre todo en la dirección. ¿Por qué? Porque una vez que yo conecté y sé bien claro los arcanos que resuenan más en mi día a día, tendemos a hacer esta cuestión repetitiva. Y nos acostumbramos a ir jugando, saltando de esa energía, energina, de arcano en arcano, porque nos sentimos cómodos justamente. Y es que si yo irradio bien desde el loco y irradio mucho mejor desde el lado del hierofante, voy a estar creando un mix energético bastante lindo que a mí me va a funcionar y que de hecho muchas veces en este camino tomamos, porque confiamos y nos sentimos cómodos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a dudar? Y es ahí en donde comienza la verdadera aventura de este loco. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde la dirección, uno siente ya de por sí que está equivocado. Cuando uno empieza a dudar, estás constantemente preguntándote qué es lo que está haciendo mal, a dónde me estoy dirigiendo con la lectura, ya no estoy entendiendo. Y se empieza a confundir significado, sensación, energía, conexión, todo como que se mete en una misma bolsa y no sabemos discernirlo. Y tendemos a tener mucho dolor de cabeza en ese momento. ¿Por qué? Porque al crearnos esta secuencia de la que te había hablado, por ejemplo, aquí en esta plantilla podemos ver dos ejemplos. El ejemplo A y el ejemplo B. El ejemplo A le vamos a llamar Pepita, la tarotista Pepita. Y al ejemplo B le vamos a llamar Juancito. Como vemos aquí, Pepita ha creado su propia secuencia. Ella siente que vibra mejor, que estuvo en el loco, que actualmente se encuentra en el mago y que está tratando de dirigir y encerrar este triángulo con la sacerdotisa. Ese es su triángulo energético. Poniendo como ejemplo solamente estas dos energías, mago y sacerdotisa, pero bien pueden ser cuatro o cinco, como te dije. Ha creado esta secuencia que no está hecha intencionalmente loco, mago y sacerdotisa, pero puede ser loco, mago y erofante dependiendo de la energía con la cual se encuentre mejor este tarotista. Esta tarotista Pepita. Entonces Pepita tiene esta conexión, pero quizás Pepita en algún momento va a tener un problema muy grande. ¿Por qué? Porque va a llegar nuestro querido amigo consultante. Y ella que se había creado esta secuencia tan preciosa, que dicho sea de paso no es una conexión que haga daño a nadie, por supuesto, pero sí se está limitando quizás a poder retroceder un poco más, dejar ese orden, dejar esa estructura para poder hacer una cosa completamente diferente. He aquí el ejemplo de nuestro querido Juancito. Juancito el tarotista también estuvo en el loco, porque recordemos que estos ejemplos se están evocando a los inicios del tarot, cuando nosotros estamos iniciando. Posteriormente daremos otros ejemplos diferentes. Entonces Juancito supo que está en el loco, con la carta número uno. Bueno, actualmente se encuentra irradiando desde la estrella, bien sea la estrella su carta, el arcano que más predomina, que más le irradia buena energía y no le cuesta trabajar desde esa energía, bien sea porque lo ha requerido necesario. ¿Qué va a hacer Juancito? Quiere dirigirse hacia la rueda, que es la carta número tres. Juancito está retrocediendo, porque bien sabemos que esto no tiene un orden preciso, pero eso es lo bueno de desestructurar un poco esta idea que tenemos que seguir numéricamente los arcanos y girar en torno a ese orden. Lo que está haciendo Juancito aquí es pensar en su consultante. ¿Por qué él está pensando y quizás Pepita no lo está haciendo? ¿Por qué? Porque Juancito sabe que quizás le cuesta mucho trabajar la rueda. Y es ahí en donde surgen las dudas. En esta transición se genera la duda, se genera ese vaivén de preguntas y respuestas de ¿Estoy conectando bien con mi consultante? ¿Estoy tratando de dirigirme a la conexión que necesita mi consultante? Es por eso que aquí al medio encontrarás este enunciado que nos dice ¿Qué energía quieres tomar para la dirección correcta? Este debería ser el enunciado que nos guía a nosotros para poder conectar con nosotros y desde nosotros trabajar nuestra energía para poder transformarla en lo que va a ser la necesidad de nuestro consultante. Lo que quizás nuestro consultante carece en ese momento. Podemos deducir entonces que en el ejemplo de Juancito mientras Pepita piensa en su energía y en lo que a ella le funciona Juancito está pensando más en lo que le funciona quizás a su consultante. Es por eso que a pesar de encontrarse bien en la estrella no está buscando subir y dirigirse por ejemplo un sol o un juicio que sería lo más conveniente en este caso porque el sol es una energía poderosa y el juicio obviamente también tiene significados mucho mejores pero ¿Por qué esta persona o Juancito está retrocediendo hacia la rueda? porque evidentemente está escuchando lo que su consultante necesita o está sintiendo la energía que por ahí le está faltando a su consultante. Analizando brevemente esta situación podemos notar quizás que si él está buscando conectar un poquito más con la rueda que quizás pongámosle que nos cueste porque a veces nos cuesta conectar con diferentes arcanos no conectamos de la misma manera con todos los arcanos hay arcanos que se sobreponen más a nuestros gustos y arcanos que nos cuesta un poquito más interiorizar entonces es esa la transición que nos va a llevar justamente a esa conexión y a esa seguridad. Quizás analizando brevemente el caso de Juancito tenga un consultante que le cueste y tenga un problema con los cambios y tenga un problema muy fuerte de tener miedo quizás a que las cosas vayan a tomar otro enfoque o otra perspectiva y sea como muy estático y tenga hasta miedo de realizar esos cambios. Entonces esto es un ejemplo muy vago pero es para que veamos cómo funcionan las energías de los arcanos para que nosotros podamos conectar y cómo es tan importante poder preguntarnos también lo que está necesitando el consultante y trabajar el arcano que nos cueste un poquito más que aquel que ya dominamos bastante bien según obviamente lo que se requiere en el momento de hacer esta consulta. Esto nos lleva directamente a la lectura del camino que preparé para el día de hoy. Esta lectura la hice en mis inicios y de hecho de vez en cuando cuando estamos sobre todo muy cargados al nivel emocional recuerden que no somos perfectos todos somos tarotistas y tenemos de nuestros momentos emocionalmente más débiles más fuertes entonces de vez en cuando también uso esta lectura sobre todo cuando hay consultantes que no se abren demasiado también que no te permiten un poco entrar pero más o menos ya sabemos el estado en el que se encuentra y lo que le va faltando entonces ya podemos aplicar esta lectura del camino. Como pueden ver consiste de cinco simples cartas la primera carta nos va a hablar de dónde estuve como pueden ver se parece mucho al triángulo que vimos en las otras dos plantillas la de Pepita y Juancito y esta carta la número uno pueden poner a dónde estuvieron anteriormente porque pasando de consultante en consultante uno va canalizando con un diferente arcano no vamos a estar canalizando con el mismo arcano todo el tiempo según el consultante va a ir cambiando por ende siempre va a quedar uno anterior a ese en el que estamos hoy en el presente entonces dónde estuve dónde estuve en el carro dónde estoy en el diablo la carta número dos y dónde voy la carta número tres en este caso tenemos el colgado y la conexión que se va a dar va a estar dada cómo vamos a ver cómo pasar de un diablo a un colgado si estoy irradiando mucha energía del diablo probablemente voy a estar como muy intenso como muy a flor de piel tratando de que mi consultante se apasione con lo que hace se apasione con mis palabras con mis discursos tratar de profundizar quizás en lo que a él le gusta en lo que a ella le atrae para poder generar hasta cierta ambición en sus proyectos para poder encontrar una evolución que quizás esta persona capaz sea muy tímida y dependiendo voy siempre a tener una energía precedente si un arcano con una energía precedente a dónde me dirijo hacia el colgado para poder transicionar de eso al colgado vamos a tener que hacer un trabajo de conexión importante y eso nos va a dar mínimamente la seguridad para poder llevar a cabo la siguiente lectura que vayamos a tener con este consultante por ejemplo si yo me quiero dirigir al colgado quizás necesito potenciar alguna de estas dos energías que se encuentran en la posición número 4 y la posición número 5 que me va a estar indicando lo que necesito potenciar o disminuir según necesite en este momento mi energía para poder transicionar al colgado justamente y casualmente en este ejemplo está el dos de bastos el dos de bastos le está indicando a esta persona que quizás para conectar más con el colgado y transicionar de ese diablo tiene que poder mirar las cosas desde lo alto que quizás lo que su consultante le está queriendo exponer quizás lo tenga que visualizar un poquito más quizás escuchar también detenerse a pensar un poco y bajar un poquito ese 5 de espadas que nos indica que es muy reactivo a la hora de hablar quizás como nosotros como esta persona viene desde la energía del diablo imagínense lo intenso que es en palabra quiere que su consultante se apasione con lo que hace encuentre realmente una ambición sana en sus proyectos quizás entonces es con este caballero de espadas está imponiendo las ideas firmemente a su consultante y para eso hay que bajar entonces este caballero de espadas y potenciar un poquito ese dos de bastos y va a ser una transición bastante más ligera para poder llegar a lo que es el colgado que es justamente esta transición lo que le está faltando a este tarotista a este ejemplo para poder transicionar de manera progresiva y sana también la carta número 1 también tenemos que tener en cuenta que donde estuve también va a influenciar en donde estoy ahora no se olviden de la carta número 1 la carta número 1 también nos puede estar hablando que si yo estuve en el carro miren fuimos vamos viendo que vamos ascendiendo del carro más el diablo digamos que fuimos potenciando esa energía que se fue como aumentando y ahora tenemos que ir bajándola al colgado ven como las energías suben y bajan dependiendo del estadio también en donde encontremos los arcanos por eso es importante entender la jerarquía que va formando este camino que vamos recorriendo por los arcanos también eso nos va a ayudar mucho a entender cómo vamos a ir trabajando cómo venimos y venimos aumentando ahora para bajar ese 2 de bastos vamos a tener que trabajarlo mucho y ese caballero de espadas aún más que es lo que nos está impidiendo quizás y en un ejemplo muy vago puede que yo como tarotista con ese caballero de espadas estoy siendo muy intenso con la palabra quizás tengo que bajar esa intensidad en palabra y aumentar la visión y la perspectiva para poder quizás no imponer mi pensamiento apasionadamente porque recuerden que vengo con el diablo sino que más bajar un poquito más en tierra y poder visualizar desde lo alto la situación que quizás no estoy observando claramente que mi consultante quizás me está queriendo transmitir no es por eso que necesito yo particularmente ese colgado pero también necesito potenciar el colgado en mi consultante sea que tengas que potenciar la energía de tu consultante o sea que te sirva a ti para conectar mejor con tu consultante de acuerdo a lo que necesite siempre va a ser muy muy importante esta parte de esta cruz central este 4 y 5 que forman una cruz pero aquí están desglosados para que puedas verlo sin embargo es una pequeña cruz que vamos a ver a continuación ahora sí vamos a ver cómo quedaría no estructurada esta lectura como pueden ver ahí tenemos el 4 y el 5 que forman la pequeña cruz y obviamente tenemos otro ejemplo vemos que en la posición 1 que es en donde estuvo conectada este tarotista o esta persona estuvo conectada desde la templanza ahora actualmente en la posición número 2 se encuentra en la muerte a donde se quiere dirigir porque quizás su consultante está necesitando potenciar esa fuerza y a su misma vez le sirve a este tarotista para poder conectar más y hacer ver a esa perspectiva a su propio consultante entonces qué le va a servir le va a servir en la posición número 4 encontramos el 2 de oros y por sobre el 2 de oros tenemos al caballero de bastos te invito entonces que hagas tu propia interpretación ahora ahí en donde estés qué interpretas que le puede estar necesitando potenciar o disminuir a este tarotista a este ejemplo para llegar y transicionar desde la muerte desde la energía de la muerte a la energía de la fuerza por ejemplo qué le puede estar faltando si me está diciendo que en la posición 4 tenemos el 2 de oros y en la posición 5 que generalmente es lo que hay que disminuir obviamente esto puede variar según tu interpretación pero generalmente en mis interpretaciones la posición 4 equivale a lo que hay que aumentar y por ahí en la posición número 5 lo que hay que disminuir recuerda que esta pequeña cruz va realizada solamente con arcanos menores la posición 4 y 5 el resto de las cartas la posición 1, 2 y 3 va hecha con los arcanos mayores según obviamente nuestro contexto nuestro caso podemos decir por ejemplo que con este caballero de bastos como estamos desde la muerte y la muerte como todos sabemos nosotros vamos adelante con la muerte no podemos regresar atrás quizás porque en una consulta precedente con este consultante este tarotista se vio en la situación de potenciar esa muerte quizás porque esta persona no está queriendo soltar o le cuesta mucho aceptar que el pasado ya es cuestión de dejarlo atrás de abandonar cosas que ya no nos hacen bien entonces estuvo trabajando con esta energía probablemente su consultante ahora esté anclado quizás en algún tipo de situación y no pueda salir de ella no esté pudiendo controlar algún tipo de situación entonces por esa razón quiere este tarotista potenciar la fuerza en su consultante y por ende en él también que le va a hacer falta según mi interpretación sin olvidar que antes estuvo en la templanza entonces quiere decir que fue retrocediendo o sea fue de la templanza bajó un poquito hacia la muerte y ahora tiene que bajar un poquito más para poder ir hacia el estadio de la fuerza imagínense todo lo que tiene que trabajar para poder llegar a la fuerza y tratar de enfocarse en eso particularmente teniendo en cuenta que la templanza es el arcano número 14 y que la muerte es el arcano número 13 como va en descenso seguramente va a haber algo que disminuir que tenga que ver con el manejo de la situación es por eso que aquí nos aparece este dos de oros el cual nos está indicando que probablemente haya muchas cosas que tener en consideración cosas que quizás al tarotista en cuestión le está costando manejar quizás mucha información muchas variables en sus pensamientos quizás muchas cosas que le está contando este consultante que le están influyendo en esa duda esa situación de ya como que se quiere desbordar un poquito la consulta y cómo va a tener que trabajar quizás como viene desde la muerte y esta persona está como con esa energía de querer ir y hacer que el consultante vaya simplemente para adelante quizás lo que tendría que pensar es en relajar un poco ese caballero de bastos y no digo que apagar completamente la llama de ese caballero de bastos pero sí dejar que las cosas se vayan balanceando de alguna manera para poder después dar el pie a la acción y ahí sí poder hacer que ese dos de oros pueda realmente manejar toda la energía que se está generando en esa consulta entonces ese dos de oros nos está indicando directamente el camino hacia la fuerza porque nos está diciendo que quizás tenemos que aprender a manejar toda la información que se nos nos está dando ya sea en la lectura misma como el consultante quizás con alguna información extra que nos esté dando adicional a la lectura entonces con esa transición esta persona va a poder conectar directamente con la fuerza y poder hacer que su consultante también potencie esa energía que probablemente haya necesitado o esté necesitando tratar de dominar la situación tratar de tener un poco más de paciencia con respecto a una a una a un hecho a una falencia quizás que está teniendo esta persona y aquí podemos entrar en conciencia directamente en la importancia que tiene esta transición ya sea que lo estés haciendo con esta lectura ya sea que lo estés haciendo con otro tipo de lectura que te pueda estar ayudando a conectar más con tu consultante ya sea el método que estés aplicando para poder entender esa transición cómo tiene que darse y trabajarla para generar una buena conexión te digo y te informo que ya eres un gran triunfador en este camino que hemos empezado recorriendo porque porque nuestro mundo particularmente el mundo que tanto hemos buscado y del que tanto hemos hablado en este en esta ponencia no se trata justamente del mundo particularmente el arcano tanto como la transición de la energía que quiero lograr y la energía que necesita mi consultante entonces esta transición sin darnos cuenta nos ha llevado a nuestro propio mundo porque porque desde el momento uno en que vos estás buscando esa conexión y estás tratando de trabajar de la mejor manera posible el modo más eficaz para encontrarla desde ese momento te vuelves un triunfador constante y día a día estás cara a cara con tu propio mundo porque la transición nos muestra la energía a trabajar en ese momento en el momento en el que estamos tratando y la energía que corre nos va a dar el pie para saber que tenemos que potenciar o disminuir según la situación y esta es un ejemplo muy muy claro de el verdadero triunfo de este loco el verdadero triunfo siempre ha estado allí contigo siempre ha estado acompañándote todos los días en cada lectura entonces si quieres y de verdad quieres sentirte un loco triunfador no basta más que realizar una lectura y querer seguir evolucionando y teniendo esa sensación de querer buscar esa transición cada día para poder llegar a tu mundo el triunfo del loco que no es nada más y nada menos que la transición que se genera cuando queremos conectar más con nuestros consultantes y eso te hace un gran tarotista así que recuerda que el triunfo si se puede dar desde un loco un mundo y una muerte porque el mundo que se encuentra en el centro no es nada más y nada menos la búsqueda de esa conexión que queremos lograr y ese es nuestro verdadero mundo nuestro verdadero triunfo cotidiano día con día hora por hora minuto por minuto llegamos al triunfo del loco espero que esta ponencia te haya ayudado estoy infinitamente agradecida y nunca olvides que la búsqueda de esa conexión también es un triunfo el triunfo que te va a llevar cual loco al descubrimiento de un tarotista mejor día con día así que bueno gracias por haberme permitido estar en este congreso hermoso así que seguí disfrutando de este congreso del tarot seguí disfrutando de este hermoso espacio donde no se puede nada más que aprender y cultivarse yo me despido y nos estaremos encontrando en otra oportunidad hasta pronto